Siempre pensé Que yo te quería Pues tú me gustabas Creí que te amabas Y me equivoqué Fue juego, lo sé Y hoy me arrepiento Por todo ese tiempo Que te dediqué Hoy mi corazón Ya me explica todo Dice que lo nuestro Se hizo costumbre Y se fue el amor Y mi corazón Al ver tu carita Enamoradita Quererte fingió Lo nuestro acabó Seguiré y ya no puedo Pues qué caso tiene Que sigas conmigo Y te siga mintiendo Mejor digo adiós Sigue tu camino Pues no tiene caso Que sigas fingiendo Y que pierdas tu tiempo Te pido perdón Por esto ¿Por esto qué hago? Pues creo que es correcto Decir lo que siento Después sería peor Y mi corazón Y mi corazón Me pide Que sigas conmigo Y te siga mintiendo Mejor digo adiós Sigue tu camino Pues no tiene caso Que sigas fingiendo Y que pierdas tu tiempo Que sigas conmigo Y 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 que sigas conmigo